Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Vamos a seguir hablando de Pecuen, esta ciudad que visité hace unas semanas nada más por primera vez y que realmente me impactó. Si nunca lo hiciste, te invito a que estés atento porque voy a subir en breve un video de cómo llegar a Pecuen. Además, dónde parar, porque por supuesto, Pecuen ya no existe más y vas a tener que hospedarte en Carué. Así que te voy a contar cuánto gasté, en dónde me alojé y cómo llegué hasta esa ciudad. Pero volvamos a Pecuen. En este video te vamos a contar qué es lo que pasó en Pecuen. Si creías que hubo una inundación a causa de una fuerte sudestada, de una fuerte tormenta únicamente, estás equivocado. Porque fueron una sucesión de hechos que derivaron en una inundación sin precedentes en todo el mundo. Así que quédate a ver este video porque él te va a estar contando qué es lo que pasó. Mi nombre es Gastón Partarreu, soy el director del Museo Doctor Adolfo Alcina de Carué. ¿Qué pasó en Pecuen? Bueno, Pecuen tuvo un crecimiento importante hasta los años 50. Después tuvo, digamos, un estancamiento en su crecimiento, básicamente por los cambios políticos, económicos, antropaía, etc. Pero en relación a la inundación tenemos que arrancar en los orígenes, allá en los años 20. ¿Por qué? Porque Pecuen fue construido, en primer momento fue levantado sobre el lecho histórico de la laguna. Tenemos que pensar que cuando se fundó Pecuen en 1921, 50 años atrás, esto era territorio indígena aún. Con lo cual no había ningún tipo de conocimiento o testimonio histórico y estadístico del alcance de las aguas. Ese es un primer factor. El otro factor es que cuando... Esto era una salina. Con lo cual, con el comportamiento como cualquier salina. Hay épocas donde junta mucha agua y la sal se diluye. Y hay épocas donde la evaporación hace que la sal se concentre en el fondo. Cuando nace el pueblo Pecuen habíamos pasado un ciclo de buenas lluvias, con lo cual la salina se convirtió en una laguna. Y eso permitió que la gente venga a darse baños en la laguna misma. Lo que pasó es que prontamente, a partir de los años 30, se inicia un ciclo seco, que nadie sabía cuánto iba a durar. Finalmente duraría casi 40 o 50 años el ciclo seco. Que este ciclo seco fue fundamental porque cortó de raíz muchas inversiones importantes, hizo fracasar a muchos emprendedores. Y un poco que estancó el Pecuen porque la laguna se comenzó a secar y la gente dejó venir porque cada vez era más difícil bañarse porque había cada vez menos agua. Entonces ahí, en los años 30, comienzan los primeros pedidos al Estado provincial de solucionar la sequía de Pecuen. Estos proyectos van a estar, digamos, en carpeta y en los años 50, básicamente en el 56, se comienza a trabajar en las primeras obras en todo este sistema de lagunas. Y acá entramos ya en la parte regional. Digamos, la laguna de Pecuen es una laguna, la última y más baja de todas, de un sistema de lagunas que se llaman Encadenadas del Oeste Bonaerense. Que tiene como particularidad que era una cuenca cerrada, es decir, el agua que entraba a estas lagunas iba decantando en la próxima y morían en el Pecuen, sin ninguna posibilidad, por una cuestión de altura, de salir para ningún lado. Esta condición hizo que Pecuen, diríamos, siempre, diríamos, sufra estos vaivenes, cuando llovía mucho, estas lagunas, diríamos, recibían aguas, se mantenían, algunas aguas arriba son lagunas dulces, donde puede haber pesca, como las de Huaminí, Cochicó, del Monte, Alcime, además. Y Pecuen, diríamos, era la que en estos ciclos milenarios recibía estos excedentes de agua, se evaporaban y se concentraba la sal, por eso es la serenidad de Pecuen. Lo cierto es que estas obras, pedidas por Huaminí y por Carroé también, lógico, tenían como objetivo eliminar estos ciclos o intentar frenar, digamos, el impacto de estos ciclos, porque, bueno, eran beneficios para Carroé y Pecuen por el turismo, aguas arriba, básicamente, porque permitía algún tipo de actividad recreativa, recreatividad de pesca comercial y deportiva, de pejerrey. Entonces, había también zonas que pedían, diríamos, obras para paliar las inundaciones, cuando llovía mucho. Entonces, a partir del 56 se comienzan a hacer las primeras obras, que van a terminar en el año 75, cuando se concluye un canal, que se llamó Canal Ameguino, que era un canal, diríamos, de 90 kilómetros de extensión artificial, lógicamente, que arranca por la Madrid y termina en la laguna de Sina. Y ese canal tenía como objetivo cortar una pendiente natural de aguas que no venían por esta zona, que inundaban campos en la zona de Coronel Suárez, Madrid y demás, y ese agua, encauzarla hacia la laguna de Sina. Entonces, el agua que le sobraba a uno y generaba inundación, podía ayudar a las lagunas encadenadas, que siempre estaban con déficit de agua, siempre digo, porque los últimos 50 años habían sido así, pensar en 50 años en la historia no puede ser nada, pero en la vida, diríamos, de comunidades en mucho tiempo. Sobre todo con comunidades que apenas tenían 50 años, 100 años, comunidades que habían vivido toda su vida en la muestra problemática. Lo que no se sabía es que justamente cuando se termina el canal y que parecía que iba a solucionar estos problemas, si bien faltaban muchas obras complementarias, entramos en un ciclo húmedo que después sabemos que va a durar entre el 77 hasta el 2000, a la entrada de los años 2000. Ahí se sumaron los factores, todos estos factores que yo te vine contando. La laguna de Pecuen, construidos en un lecho de laguna, Guaminí y Carvé a la orilla de lagunas, que no se sabía hasta dónde llegaban, el agua esta que comenzaba a atraer el canal y que venía llenando las lagunas. Bueno, si bien, diríamos, estas obras trajeron beneficios en ciertos lugares, como la zona de Suárez y de la Madrid, que dejó de ser una zona inundable, los campos, y se convirtieron en campos florecientes, nada, las crecientes lluvias comenzaron, diríamos, a llenar de manera natural estas lagunas y ahora ayudadas de manera artificial. Y ahí viene el factor, este era el factor humano, las obras que se hicieron, viene el factor humano político y económico, que todas las obras de regulación necesarias para que el sistema funcione como tal no se habían avanzado. La provincia había encargado, la provincia encargó en el año 80 un estudio, diríamos, de las encadenadas, básicamente, que fue muy importante, donde se establecieron, digamos, todo este manejo, pero nunca se avanzó en terminarlo. Entonces, quedó el canal, sin obras de regulación y mucha cantidad de obras faltantes. Y eso fue, diríamos, lo que vino en el 85 la inundación de Pecuen, es decir, hubo seis años de lluvias muy superiores a lo normal, Pecuen estaba construido sobre el lecho, con lo cual se tuvo que hacer una muralla para protegerlo, y Pecuen vivió seis años, diríamos, mirando cómo subía, cada tanto subía el terraplén para que el agua no ingrese o recupere su lugar, digamos, ancestral. Y eso fue, diríamos, lo que terminó pasando en el 85, cuando esa obra de defensa no pudo contener, diríamos, la crecida importante por lluvias, diríamos, de último momento y una sudestada que también ayudó mucho. Y el 10 de noviembre del 85 el agua comenzó a pasar por arriba de esta muralla de piedra que tenía como cuatro metros, y bueno, hubo que empezar a evacuar el pueblo, y en una semana se evacuó casi todo el pueblo y se vio por abandonado. Está bueno porque a veces se piensa así en una primera impresión, de bueno, fue un fenómeno natural, una inundación que desbordó absolutamente todo, pero está bueno que vayas contando que fue una sucesión de hechos, y que es imposible quizás significar a un único responsable. No, totalmente. Porque aparte, pensá que cuando, diríamos, si bien, claro, hay responsables, pero nuestro país, a partir del 75, cuando se termina el canal, cuando se tenía que haber avanzado en las obras de regulación para que el canal no sea una canilla abierta, no se hicieron porque nuestro país entró en el 76, en la etapa oscura, tuvimos conflictos en el 78 con Chile, tuvimos un mundial de fútbol, tuvimos guerra de Malvinas, bueno, la verdad, la parte de los desaparecidos, lógicamente, con lo cual no hubo ni posibilidad de reclamo, ni el Estado se enfocó en este tipo de obras. Entonces el Estado se enfocó en otro tipo de política, que devino a la democracia, que arrancó en el 84, con una situación, diríamos ya, desbordada, y, diríamos, al límite. Y de hecho, un año y pico más fue lo que terminó pasando con la inundación de Pecuen. Es decir, técnicamente, era imposible hacer obras, las necesarias, en un año para salvar a Pecuen. Por lo que sí, se hubiera evitado el manejo, a ver, digamos, lo que se hizo después con unas obras de emergencia y con unas acciones de emergencia que hicieron las comunidades de Pecuen, perdón, de Pecuen y Carbé Guaminí, se hubiera desactivado el canal de Meguino y otra vez ha sido la historia. Pero lo cierto es que las obras que después nos llevó 20, 30 años de hacer, y se hubiera sido imposible de hacer en un año, en un país en quiebra como estaba el nuestro en esos años 85, 86. Después sí, vinieron a la etapa de obras, porque esa fue la primer crisis y diga, eso tuvimos, la del 85, que se perdió Pecuen. Pero después la laguna siguió creciendo, se siguió, digamos, usando como para descomprimir el sistema y salvaguardar poblaciones e infraestructura de aguas arriba, con el pueblo tapado bajo 4 o 5 metros de agua. Vino la segunda crisis, que fue la lluvia de los años 91-92, que vino, diríamos, en la crisis, ya que ya tocó al pueblo de Carbé Guaminí directamente. No había más posibilidad de mandar agua a ningún lado porque ya la laguna estaba llena. Espero que te haya gustado este video. Si querés saber cómo era Pecuen antes de la inundación, te sugiero que veas este video. Y quédate atento porque se van a venir más testimonios sobre lo que sucedió en Pecuen. Además, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a este video si te gustó, y si no te gustó, déjame en el comentario, ¿por qué no? Y bueno, para la próxima lo voy a tratar de solucionar. Y les agradezco a todos por haber visto este video. Les mando un fuerte abrazo a todos, un saludo y hasta la próxima. Chao. Chao.